Cámara, sonido, grabando. Vamos a ver lo que no se ha visto porque la política lo dominaba todo y detrás había un hombre con esta característica. Esto puede ser una interpretación. Y la otra interpretación es que el hombre está oculto. Nacionalizar no se puede identificar mecánicamente a progreso. Va detrás del político. Interpretación que yo no aceptaría. Y no nacionalizar no se puede identificar mecánicamente a conservadurismo. El hombre no está detrás del político, no me ha estado delante. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Absolutamente indubitable que si al rey se pasa al otro lado, el golpe triunfa. Para mí los personajes de las novelas que yo leo son personajes de mi vida. No hubo tal escándalo, fue un invento, un invento de los contrarios políticos. Pero no tiene ninguna relación por más que se empeñen los periodistas en eso, ninguna relación. Saltan y saltan con el puño en alto diciendo, oh tan sí, oh tan sí. Cuando yo vi aquello digo, esto está ganado. Él tenía capacidad de improvisación. No se puede, hay que hacerlo críticamente, hay que ser socialistas antes que marxistas. Y yo era muy minucioso trabajando. Los problemas serios los está creando el señor Suárez y su gobierno. Entonces teníamos aspectos muy complementarios que nos sirvió mucho. Además la gente después creó una imagen que funcionó. O sea, el mundo ha caminado hacia la comodidad, hacia la nivelación. Yo voy al museo, la contemplo y mientras la contemplo la estoy poseyendo. Es mía, esa obra es mía. En el momento en que la estoy disfrutando, contemplando el gran amor, el enamoramiento. Que es lo que ilumina la conciencia porque es el impulso hacia lo otro. Es fundirse con otro ser.